Arquímedes Oseguera afirma trabajar en coordinación con el Estado para poder entregar el programa a los habitantes. Este programa Contigo es un compromiso de Michoacán, es un compromiso que todos los michoacanos debemos de tener, a pesar de la situación económica que vive el Estado y que vive el municipio. Esto es una forma de buscar y de coordinar esfuerzos para que cada uno de los que están aquí presentes, tanto jóvenes que tienen 18 años, tengan una tarjeta que es el compromiso de todos los michoacanos, que es denominada Contigo. Y es evidente que podemos concretar acciones exitosas, eficaces, en las que verdaderamente su único objetivo sea apoyar el desarrollo de la gente que necesita ese empuje para salir adelante. Se hace un esfuerzo pese a la situación económica que se vive. La tarjeta Contigo también sirve a los michoacanos para mantener un vínculo con sus familiares en Estados Unidos, Canadá, y en una segunda etapa permitirá la integración universal de beneficios sociales, de diversas dependencias estatales, esfuerzo de largo aliento para la integración y aportaciones de los tres órdenes de gobierno. Son diversos servicios los que ofrece este programa también para los jóvenes. Servicios que brinda la tarjeta Contigo, asesoría, consultoría, apoyo, orientación a la población vulnerable, que serán proporcionados a través de un centro de atención ciudadana que operará vía telefónica con el 01800 Contigo, mediante el cual se atenderán las llamadas de la población las 24 horas del día, los 365 días del año. Es importante reconocer el esfuerzo que hace el gobierno del Estado, y es importante que cada uno de los michoacanos asumir ese compromiso social solidario aquí en la tenencia de la mira. Estarán acudiendo a Guacamayas este jueves y viernes, mientras el sábado se presentarán en Buenos Aires. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.